Tomás Díaz Bartlett Tomás Díaz Bartlett nació en el municipio de Tenosique, Tabasco, el 5 de febrero de 1918. En la Ciudad de México, cursó la carrera de médico cirujano en la Facultad Nacional de Medicina de la UNAM y se recibió el 10 de julio de 1945. Sus prácticas las realizó Niscapíxtla Morelos, especializándose en cardiología. Pocos años después de recibirse de médico, se vio obligado a someterse a un enérgico tratamiento al diagnosticarsele un tumor en la columna vertebral. En 1946, una mala intervención quirúrgica le provocó parálisis, que lo obligó a permanecer hospitalizado el resto de su vida en el Hospital General de la Ciudad de México. Ahí inicia su labor como poeta. Escribió un prólogo dirigido a Carlos Pellicer Cámara, que propició la publicación de su primer libro, Pajamar, en 1951, dedicado a su novia, Berta Fresinier. Tomás señalaba que su única familia era en sus amigos. Tuvo la oportunidad de presentar su poesía en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, ante un lleno total. Figuró en el anuario de la poesía mexicana con verano, invierno y son de sangre. Colaboró en los diarios El Nacional, Novedades y Revista de la Universidad. Dejó muchos poemas inéditos, algunos ensayos y una novela. Falleció el 27 de enero de 1959, nueve días antes de cumplir los 40 años. Con sus últimos poemas se formó el libro Oficio de Cadáver, publicado el mismo año de su muerte.